¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Deck y estamos en otra parte más de God of War 2. Nos quedamos aquí en la parte anterior que andábamos por aquí viendo qué ondas, qué más vamos a hacer. Así que vamos, vamos y continuamos. Gracias brother por darse la vuelta por acá. Seguir apoyando a los gameplay. Gracias por estar apoyando al canal, brothers. Gracias. 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 Y entonces lo bajamos, lo bajamos Vienen más, vienen más, vienen más Vamos a bajarlos Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Bien, lo logramos, recargamos toda la energía que pudimos A ver, a ver, a ver, cómo está esta onda aquí, vámonos por aquí Bien, llegamos Las cenizas del Fénix La cámara de Fénix Para resucitar del Fénix, debes colocar las cenizas en el fuego Vamos a bajar 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 Está cabrón, brothers Tenemos más, tenemos que ser rápidos Tenemos que ser rápidos Vamos a bajar 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto está cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!